Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Bueno, algo que es importante que tengan presente. Helpline, primera empresa de teleasistencia del Uruguay, que ya es mucho decir. Y a su tradicional sistema de teléfono, pulsera, este que ya conocemos, le agregan ahora un nuevo producto, teleasistencia para adentro y fuera de su domicilio. Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar de todo el país. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted, al alcance de un botón. Asesórese, 2-707-4677, helpline.com.uy. Bueno, es un gusto recibir al senador Gustavo Penáez. ¿Cómo le va, Penáez? Un gusto, como siempre. Encontrando, capaz que viene bien para usted salir un rato del Parlamento. A ver, vamos a salir un rato. Pero vuelve, ahora vuelve. Porque vuelve y lo sopapea. Lo peor es que uno tiene que volver. Hay que volver. Pero, no, sí, hoy le contaba a María Inés que los martes y los miércoles son los días en los que se concentra la mayor cantidad de actividad. Porque son los días en que hay mayor cantidad de comisiones en el Senado. Yo integro 6 comisiones y bueno... ¿Por opción o le dijeron acá, acá, acá? Bueno, no, nos repartimos proporcionalmente las comisiones entre los senadores porque se reparten por lemas y por partidos políticos y a mí me tocaron 6. Entonces, presidio presupuesto, integro asuntos internacionales, asuntos administrativos, educación y cultura, ganadería, agricultura y pesca. No, 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 hasta el lunes, hablando, ¿no? Y a ver, y dos comisiones de la Asamblea General, que son comisiones que funcionamos senadores y diputados juntos. ¿Usted diría que se picó? No, a ver, los datos van... Sí, por supuesto, la agenda política tiene sus tiras y sus aflojes. Y en este momento, me imagino que estará refiriendo los hechos vinculados al desafuero del senador Maní Ríos... Con el presupuesto allí en el medio, hay un... El presupuesto está en la Cámara de Diputados. O sea que ahí es muy difícil, quizás, para el que no integra el Poder Legislativo, comprender que son dos mundos muy separados en cuanto al funcionamiento. La Cámara de Diputados está analizando el presupuesto, nosotros tenemos otros temas para analizar, uno de ellos ahora ha tomado Estado Público, que es el tema del desafuero a un senador de la República. Y en ese sentido... Ahora, a ver, a mí lo que me preocupa de estos temas, en los que además, hay mucho tema muy sensible y de mucha delicadeza y con naturales posiciones, no agregarle más leña al fuego con adjetivos calificativos. O sea, en esto hay que entender que hay una misión para cumplir. Desde la Constitución de 1830, en el Uruguay existen los fueros para los parlamentarios, que están consagrados en el artículo 114 de la Constitución de la República. Y ahí se establece que una vez que un ciudadano es electo, no puede, salvo que la Cámara lo autorice por una mayoría muy especial, poder comparecer ante la justicia. Y eso tiene sus razones de ser, muchas veces incomprendidas por la gente, porque el primer argumento que seguramente alguien puede decir es, ¿y por qué si usted es un ciudadano común como cualquiera, ante la convocatoria de un poder del Estado, usted no puede comparecer? Bueno, justamente porque lo que se previó en aquel entonces y sigue vigente hoy, es no un privilegio, sino el cuidado institucional a cualquier tipo de desbordes que pudiesen llegar a suceder en caso de algún otro poder del Estado. Y la Constitución marca que en este caso el Senado se constituye en un tribunal y analiza los méritos por los cuales un... y se analiza la causa por los cuales... Debería o no. Deberían de ser levantados... El propio Presidente criticó ese aspecto jurisprudencial del... Sí, el Presidente tiene una visión crítica de la existencia de los fueros, en algunos casos, no lo dice en todos, en algunos casos en particular. Yo reivindico la existencia de los fueros, no como un elemento de privilegio, sino de conservación de uno de los poderes del Estado, y de nada más ni nada menos donde radica esencialmente la soberanía nacional, la soberanía popular, que es la representación que ejercemos los legisladores, y en ese sentido estamos en ese... dirimiendo esos temas. En un ámbito muy delicado como es el tema que lo circunvala al desafuero. Bien. Esto, ¿por qué se da después de una solicitud de prórroga? Si esto está tan claro o, digamos, si esta era la postura, ¿por qué no se dio hace, por ejemplo, una semana? Te explico por qué. Porque esencialmente el Partido Nacional dijo, aquí tenemos que analizar los elementos jurídicos. Si ingresamos en todo lo demás, que es muy fácil ingresar, uno se puede llegar a desviar y entonces... Y hay temas muy delicados, violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. El pasado reciente, o sea, son temas muy urticantes. Que es, dijimos, vamos a analizarlo jurídicamente. Y escuchar a tres senadores con tres informes jurídicos sobre unos expedientes que tienen estas alturas, y señalo desde el piso hasta acá arriba, son más de 7.000 folios o fojas que se tienen que analizar, lleva su tiempo. Y a su vez también, porque entendíamos que tenía que haber una expresión política de parte del cabildo abierto que estaba vinculada a que era innegable que en algún momento el senador Manini Ríos había dicho también que él iba a pedir que se le levantaran los fueros. Y ese era un componente que algunos senadores del Partido Nacional... Había que esperar eso. ...querían conocer las expresiones de ese partido político. Y ese partido político se expresaron los senadores, se expresaron los diputados, se expresó su Junta Nacional y terminó expresándose el propio senador Manini Ríos. Todo venía bien hasta que Mujica tiró el gatito ahí de que no lo votaban a la vuelta. Bueno, ahí la cosa se entreveró un poco. Mujica es un hábil declarante, le encanta este tipo de cosas. Fíjense que ahora por este tema, no sé si estará en sala o no, es otro de los misterios que hay, si estará o no el día que se trate, etcétera, etcétera. Pero sí, ingresó un tema muy delicado. Que era... En la vuelta, el retorno. Y si eventualmente se levantaron los fueros y el senador Manini Ríos fuera o absuelto o eventualmente formalizado, estamos hablando de un delito menor, porque lo que estamos hablando en este caso... Omisión. ...es de una omisión. No estamos hablando de las atrocidades que se conocieron de los expedientes que han tomado Estado Público. Ahí Manini no tiene absolutamente nada que rever. Está en un grado de omisión. Que eventualmente es lo que lleva a concluir a los senadores del Partido Nacional que no hay mérito para levantarle los fueros al senador. Sin ánimo de contradecirlo, ya estábamos viendo las declaraciones del presidente del Frente Amplio y el doctor Javier Miranda decía ahora en su rayado que los que dirimen los delitos son los jueces o en todo caso es la justicia. Que de ninguna manera el Parlamento, que es otro poder, puede abrogarse el derecho de tomar una decisión al respecto. Al contrario, sí, lo que desconoce el doctor Miranda parecería ser es que el artículo 114 obliga a la Cámara a analizar los motivos por los cuales se solicita el desafuero porque si no los fueros no existirían. Si usted habilitaría permanentemente todo pedido de desafuero, en realidad no tendrían por qué existir los fueros. Los fueros están instalados justamente para que la Cámara, porque los fueros son del cuerpo, analice si hay mérito o no para la Constitución o la comparecencia de la justicia. No terminamos emitiendo un fallo. Lo que estamos analizando es, a ver, ¿se cumplen...? La pertenencia o no de quitados. Exactamente. Entonces, ese es el elemento. Después, todo lo demás, lamentablemente, que ingresa en estos temas, en donde tendríamos todos que ayudar a mantenerlos dentro de la racionalidad de lo que se trata, porque, repito, si usted, claro, lee las declaraciones y dice, no, y acá hubo un muerto, es espantoso, es horrible. Desde todo punto de vista es horrible, pero en eso el senador Manini no tiene nada que ver. ¿No va a estar en sala el senador Manini? Anunció que se retiraba en el momento de votar. Eso lo dijo en el video. Lo dijo en el video. Pero igual falta, ¿no? Todavía puede... El periodista Carlos Peláez dice que su suplente es el hijo menor de Wilson Ferreira Aldonato. Sí, ahí hay también una pequeña diferencia que no sabemos qué va a suceder. ¿Cuál es la siguiente? El senador Manini va a pedir autorización para poder hablar en el Senado, porque él anunció que va a hacer una exposición en la que va a decir por qué entiende y cómo fue su proceder, y en el momento de la votación se levanta y se va. Bien. Ahí pueden haber dos instancias. A ver. Que pida licencia y ahí sí ingresa su suplente o se retira del cuerpo y la banca queda vacía. ¿Y ese voto? No está. Es un voto menos. Exacto. No afecta el resultado. No afecta el resultado porque hay una diferencia importante además entre los 21 requeridos y los 15 que hoy estarían a favor del desafuero. ¿Y eso quién lo decide? ¿Perdón? El propio Manini. Y tiene la libertad legislador de definir como definió y hizo público este video en el que anuncia que él se retira de sala porque no quiere ser juez y parte es el que en ese momento decidirá si lo que es pedir licencia o se levanta y se retira del cuerpo. Si pidiera licencia uno de los que puede llegar a ingresar que es uno de sus suplentes es Gonzalo Ferreira. Sería típico Uruguay. Realmente sería un episodio histórico interesante. ¿Ciudadanos? Ciudadanos entendió que no había que acompañar entiende es muy legítima su posición dice que hay que acompañar el desafuero yo respeto mucho esa actitud y en ese sentido se ha expresado públicamente y sus dos senadores votaran. Yo hubiera preferido otra actitud pero bueno están dentro de las reglas del juego. Le pregunto a la persona sobre todo la experiencia parlamentaria que usted tiene ha habido en los últimos años hablo mucho del desencanto de la población en la política. Habíamos tenido una sensación como que estábamos mirando con atención todos en virtud de que la pandemia nos llevó a la televisión a mirar resultados y esto parece que lo vuelve a complicar el otro día una persona de más de 50 años me pidió que le explicara el tema de ese esfuerzo de Malini porque parece ser que no se entiende la pregunta es a usted ¿no hubiera sido mejor que Malini hubiera sido hubiera ido concurrido como él quería concurrir aclarar su tema? Si él hubiera mantenido su posición lo hubiéramos analizado el problema que aquí hay cuestiones mucho más profundas que es natural que un ciudadano como uno las entienda por ejemplo es muy difícil explicar el tema de los fueros olvidémonos del tema Malini de cualquiera de los legisladores es difícil entenderlo y eso pero pero es hace para mí hace a la sustancia de la independencia de los poderes ¿eso es un privilegio de los legisladores? no porque le voy a poner dos casos en el periodo pasado hubieron un diputado y un senador que tuvieron incidentes vinculados a accidentes de tránsito los dos a los dos se les levantaron los fueros para que comparecieran ante la justicia y si usted va en la historia han habido casos para un lado para el otro quizás el más emblemático fue el desafuero la negación del parlamento al desafuero del senador Erro en la década del 70 que tiene como consecuencia o termina desembocando en un enfrentamiento institucional con la disolución de las cámaras en junio del 73 tiene a ver estaba leyendo antecedentes de un diputado que ustedes se acordaran del partido colorado en la década del 90 acusado de fraude y que el frente amplio se negó a levantarle los fueros y no se le levantaron los fueros para cuando existía casi que se me plena prueba de su delito o sea para un lado y para el otro es difícil de entenderlo es difícil se trata de una prerrogativa no se trata de una prerrogativa se trata nada más ni nada menos que de un instituto que está consagrado en la constitución de la república que lo que pretende es preservar al poder legislativo de cualquier tipo de desborde que eventualmente pudiese suceder desde el poder ejecutivo a través de las fuerzas policiales o militares y desde el poder judicial a través de la acción de algunos jueces o magistrados la oposición dice también que no tiene pruebas no lo pueden comprobar pero dicen que hay una especie de cordón umbilical entre esto que está en diputados que se llama presupuesto y cómo se manejó el tema maní yo lamento mucho que eso sea así además hasta y lamento mucho que el doctor Miranda haya rotulado esto como de mercenarismo producto del respeto que hay que tenerle a la profundidad del tema que estamos tratando acá no hay ningún tipo de intercambio de nada porque pierda cuidado que sí a ver es muy difícil sostener ese argumento con la este policromía que tiene la coalición de gobierno y usted la vio en la LUC cuando se trató en la LUC hubieron temas que tuvieron que retirarse de la LUC porque no había acuerdo y lo mismo va a suceder en el presupuesto y no tenemos que dramatizar pero hay una línea conductora que es la que nos permite accionar y yo creo que sería faltarle el respeto al partido nacional y al senador Maní de Ríos con relación a que esto fuese un intercambio de ese tipo usted mencionó cuando enumeró las comisiones en las que trabaja y en algunas inclusive es presidente y yo quería preguntarle porque las declaraciones del presidente de la república de alguna manera no sé si contestan pero hacen referencia a declaraciones del opositor Daniel Martínez en Montevideo que habló de atropello hablando de la UAM usted está dentro de una de esas comisiones preside presupuesto ahí está preside exactamente y además está en ganadería agricultura exacto por los dos lados me llega y no está en la comisión nueva esta que se armó ahora para analizar esto lo que es en la comisión nueva que anunció porque está en la comisión está en diputado en diputado quería preguntarle justamente porque uno de los argumentos que dio el presidente de la república en salto es atropello de ninguna manera nosotros mandamos un proyecto de ley son los parlamentarios los que lo van a decir y no duden que me puede orejear esos votos le orejeo no descarte no se ríe no pero le orejeo lo intima orejear el presidente de la comisión que es maravilloso estamos hablando de lo que es la fuerza es una metáfora por eso algunos dicen que esto es el cuarto poder está bien intimar al presidente de la comisión me puede orejearlo yo lo orejeo lo orejeo este acá nadie busca un enfrentamiento y si es necesario modificar el artículo para que ese enfrentamiento no exista vamos a poderlo modificar o sea nosotros ingresamos y creo que lo quedó demostrado con el tratamiento de la LUC no ingresamos con manos de yeso hay cosas que se pueden cambiar usted no le equipa la menor duda que en el presupuesto van a haber muchas cosas que se cambian porque a la postre le corresponde al poder legislativo realizarlo y eso está muy bueno que así sea yo viví 15 años en los cuales llegaba y como llegaba salía era una especie de homologación la propia constitución que hoy tiene la coalición nos obliga a ese diálogo y también con la oposición y yo no puedo creer porque además conozco al ministro de ganadería y me parece un tipo excelente de todo punto de vista un profesional un productor un hombre comprometido que lo que buscase fue un enfrentamiento con el gobierno de Montevideo y porque ahí entramos en un debate gigantesco que está vinculado a la unidad alimentaria al mercado al viejo mercado modelo a la ley de creación para que ustedes tengan una idea el mercado modelo nace como una como una empresa privada con accionistas luego participa el gobierno departamental la ley la ley la ley la ley de los gobiernos departamentales que es de 1935 establece una serie de competencias a los gobiernos departamentales pero otra al gobierno nacional la alimentación de la población la calidad de los alimentos el derecho de los productores especialmente de los pequeños y medianos a comercializar en estos ámbitos son temas que componen la cuestión ¿quiénes son los productores que le reclamaron porque las gremiales hicieron una carta firmada a todas las gremiales que nadie los había consultado bueno ahí está el director del instituto nacional de la granja nos informaba que había pequeños productores que no integran ninguna de esas organizaciones que estaban en este tema ahora siguiendo herejeando como decía marines que quédense tranquilos que no buscamos un enfrentamiento el argumento de que la intendencia es la propietaria del terreno ¿es de recibo? es de recibo sí es de recibo y de la inversión que ha hecho también como también la ha hecho el gobierno nacional pero acá de lo que se trata a ver vamos a ponernos de acuerdo yo no me voy a pelear con la intendencia de Montego por quien es el dueño yo lo que voy a pedir es che dejen comercializar a todo el mundo como logramos productos de calidad como esto estimula al productor y al consumidor ¿qué opinión tiene Raffo? la misma que es la mía o sea está dispuesta a tener un diálogo y negociación vamos a negociar que es lo que se necesita en política negociar ni ellos tienen toda la razón ni nosotros tenemos toda la razón hay que encontrar el punto del medio y no pelearnos por la unidad en la inventaria de Montevideo vamos a pelearnos por otras cosas en esta lo que queremos es que la gente se vea beneficiada con calidad y precio y los productores se vean beneficiados también y el intermediario y todo el que participa de la cadena ¿por qué se va a pelear Penadez? y porque lo que por lo que usted me decía no, no, no digo usted vamos a pelearnos por otras cosas y bueno por cuestiones que son de principios que están vinculadas a principios bueno el 75% del dinero se lo llevan los intermediarios bueno ahí tenemos otro tema ese es un tema es un tema gigantesco que va si querés llegás hasta el eso es un principio quizá absolutamente está algo que a mí me preocupe nos tendría que preocupar a todos que es la radicación de la familia en el medio rural especialmente los pequeños productores todos esos temas que quizás hace 20 años no estaban en la tapa de la agenda hoy lo están hoy necesitamos tener fíjese la cadena productiva de un país tenemos que pensarla desde un punto de vista distinto al que lo pensábamos hace 20 años atrás le voy a poner un ejemplo la cadena proteica en el Uruguay creo que no queda uno o dos frigoríficos uruguayos todos los demás se vendieron durante los últimos 15 años entonces cuando se habla de la extranjerización de la tierra cuando se habla de la extranjerización de esas cosas quizás hace unos años atrás no eran una preocupación estratégica hoy creo que lo deben de ser y hay una que me parece central y en esa dirección fue la creación del Ministerio de Ambiente es la calidad de los alimentos la calidad el tema vinculado a todo lo que tiene que ver con los agrotóxicos yo viste hay cosas que creo que llegaron para preocuparnos la calidad del agua porque hay zonas del país en los cuales hay enfermedades que aparecen y que tienen un porcentaje de irrupción mayores que en otras fundamentalmente en cáncer bueno todas esas cosas sin ningún tipo de alarmismo son parte de un componente que hoy tenemos que ingresar a la hora de tratar todos estos temas y hacerlos con absoluta naturalidad y en estas cosas creo que no nos pueden encontrar enfrentados al gobierno departamental o a los gobiernos departamentales y al gobierno nacional brillante bueno me daría para hablar una semana con usted con la salud no me inviten no y seguimos orejeando para escaparse del parlamento para escaparse de las seis comisiones exacto déjeme un rato más charlando que así no tengo que volver que no sea partes y que no sea mierda muchas gracias por estar acá ha sido un placer tengan buenas tardes amigos Opti Cabrioso siempre está pensando lo mejor para sus clientes y si sos jubilado o pensionista les ofrece un descuento increíble y lo hace en todos los productos 20% de descuento en contado o en débito y 10% de descuento con tarjeta de crédito este descuento no incluye otras promociones la propuesta es de Opti Cabrioso Opti Cabrioso San José 1260 2902 5051 Ciudad de Canelones Valle y Ordoñes 161 y 33 536 seguinos en redes y entérate de todas las promociones y 0 1 2 20 20 23 31 Gracias por ver el video.